Paquita la del Barrio le manda consejo a Belinda, la sonora santanera de Carlos Colorado y María Fernanda junto con Paquita la del Barrio ofrecieron una conferencia de prensa dando los detalles de lo que será su presentación juntos en el Auditorio Nacional el próximo 18 de febrero con su tour la última parada ahí Paquita la del Barrio compartió cómo se encuentra de salud diciendo que está tomando medicina y se siente bien de todo de cuerpo y alma afirmando que van a dar un show muy bonito por otra parte a la pregunta que le hicieron referente al lanzamiento de la nueva canción de Belinda Cactus con mensajes hacia Cristian Nodal Paquita le mandó un consejo comentando que es un poco difícil entender a cierta gente pero por el tiempo que ha vivido y lo que ha visto en algunas personas cree que no tiene caso derramar una lágrima por nadie y que Belinda que está joven tiene la facilidad de buscar a otra persona informó Edgar Rayo Villalbazo